Shirley estaba leyendo tu currículo si el currículo si y te estaba agradeciendo la participación y que Laura va a hacer la traducción a portugués está escribiendo quienes estamos aquí el profesor Arturo que está en CRT de diseños para seguir la descripción de las personas vamos a empezar tenemos puntos importantes Enrique quiere que las personas participen en el webinario la participación solo va a ser posible por medio de preguntas entonces si quieren hacer alguna pregunta se van a traducir la pregunta se va a traducir para Enrique y Enrique va a responder para todos para hacer algo más dinámico y no se olviden de poner su nombre para poder recibir sus certificados porque muchas personas que han participado en los webinarios se les ha olvidado pedir el certificado agradecemos hacer la descripción para hacer y por favor haga la descripción para poder comenzar muchas gracias 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 Soy audiodescriptor Soy una mujer negra Tengo ojo ante ojos grande Tengo atrás un libro con una está el profesor Enrique va escribiendo está el profesor Arturo que es el Instituto de Libras es clara tiene escalpo sus anteojos tiene una barba y la blusa oscura está sentada en una silla Jiménez una mujer de 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 clara o de corto tiene un collar de perlas una blusa blanca y hasta como un bebé Laura me está doctora también una mujer clara cabello corto también anteojos también anteojos al fondo del agua hay unas fotos de chile maya que tiene tés morena usa anteojos tiene una balaca tiene también anteojos y una chaqueta de en el momento en la sala tenemos participantes no sé qué pasó con mi cámara me estoy viendo un poco como como extraño ya creo que ya no sé ahora lloró usted estaba borrado todo borrado un poco un poco como para ilustrar cómo pueden ver algunas personas sordos ciegas resultó muy apropiado sí quien tiene catarata congénita con certeza seguro que sí bueno muy buenas tardes para todos muy buenas tardes para todas sé que están haciendo la traducción al portugués y que también pueden estar participando personas sordos ciegas supongo yo con sus correspondientes y sistemas de comunicación así que yo voy a procurar hablar un poco más despacio de lo que acostumbro hacer y hacer pequeñas como pausas en cada idea bueno en caso de que acelere la velocidad sin darme cuenta por favor avísenme de igual manera de más o menos a la mitad del tiempo les propongo que hagamos un corte de unos tres minutos para que los guías intérpretes y las personas sordos ciegas que participan pueden descansar un momentito y retomar fuerza para continuar bueno igual en caso de que lo consideren necesario pueden indicarme en cualquier momento que es necesario hacer una pequeña pausa para tranquilidad de todos yo no voy a usar imágenes en esta intervención así que espero que se concentren plenamente en lo que estaré conversando con ustedes es más quienes ven y oyen si quieren pueden cerrar los ojos mientras no se duerman pero quienes ven y no oyen por favor no cierren los ojos no tendremos como ya se ha dicho una sesión de preguntas al final me gustaría que pudiéramos conversar y si hay alguna pregunta en medio de la conversación no sientan temor en interrumpir para hacer su pregunta a través del chat ya la traducirán y la podremos contestar bueno no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí pero cuando a mí me invitan a hablar de algo que me gusta mucho podría pasar horas enteras sin parar sobre todo cuando quienes participan como ustedes también les gusta el tema y yo espero que ese sea el caso hoy porque vamos a charlar en este tiempo que nos queda hasta las 5 de la tarde sobre un tema que me apasiona y es cómo describir cómo contarle a una persona sordociega lo que no puede ver y lo que no puede oír bueno quiero hacer aquí dos aclaraciones número uno vamos hasta las 5 de la tarde hora de Sao Paulo sí pero hasta las 3 de la tarde hora de Colombia así que no se asusten los que están en en Colombia en Sao Paulo termina a las 5 en Colombia a las 3 tranquilos otra aclaración muy importante que quiero hacer para quienes aún no lo tengan suficientemente claro porque no sé quienes nos acompañan es que la sordoseguera no es necesariamente no ver y no oír nada se consideran personas sordociegas y lo sabemos muchos todos los que presentan deficiencias visuales y auditivas que pueden ser totales o parciales todas las posibles combinaciones entonces corrijo un poco lo que había dicho antes vamos a estar conversando alrededor de cómo describir cómo hacerle saber a una persona que no puede ver o que tiene serias dificultades para ver y que simultáneamente no puede oír o tiene serias dificultades para oír queda mucho mejor bueno quiero adelantarme un poco a la conclusión a la que quiero llegar con esta conversación y es que necesitamos más y mejores guías intérpretes realmente no es fácil encontrar personas que no sean guías intérpretes formados con las que las personas sordociegas se puedan sentir satisfactoria se puedan sentir bien digamos en lo que tiene que ver con el entorno aún a veces ni siquiera los mismos familiares amigos que están muy cerca todo el tiempo con las personas sordociegas tienen en cuenta todo lo que un guía intérprete formado puede hacer al respecto sin embargo hay familiares y amigos a quienes conozco y admiro muchísimo por su gran capacidad para lograr conectar con sus familiares y amigos con el mundo que no pueden ver y oír como lo hacemos nosotros realmente es difícil contar con personas que comprendan bien ese papel tan importante que es la descripción en la vida de una persona sordociega que sepan ponerse en su lugar y tengan muy claro que esa persona a quien le describimos realmente no ve y no oye como yo oigo y como yo veo les dije que quiero que hagamos una conversación no quiero hacer de esto una conferencia en donde simplemente ustedes me escuchen todo el tiempo sino que puedan preguntarme cosas o intervenir inclusive aunque inicialmente habían dicho que solo pueden hacer preguntas si alguien quiere hacer algún comentario creo que podría también hacerlo traducirlo y leerlo yo he preparado algunas cosas tal vez no todo pero posiblemente me falten algunas cosas que si ustedes las consideran las podríamos las podríamos incluir y es que normalmente hay pocos guías intérpretes formados y con experiencia y esto sé que se repite a lo largo de toda nuestra América Latina muchas veces hay que recurrir a personas que saben comunicarse que conocen el sistema de comunicación que emplea la persona sordociega pero que en oportunidades no saben cómo conectarla con el contexto en mi experiencia yo he encontrado personas que describen digamos de manera muy exagerada casi que trágica una situación muy simple algo que sucede que es muy sencillo que no necesitaba de tanto drama sí y describir depende en gran medida de qué tanto conozco a la persona a la que yo le describo y también de mis propias percepciones y de mis formas particulares de ver el mundo si yo veo el mundo por ejemplo con pesimismo como guía intérprete eso mismo voy a comunicar si soy una persona positiva optimista que ve todo bien es muy probable que eso mismo yo comunique a través de lo que describo a la persona sordociega por eso es muy probable que una experiencia que pudo haber sido extraordinaria no tenga sentido para la persona sordociega el guía intérprete termina feliz emocionado contento ilusionado de lo que de lo que vio y trató de comunicar y la persona sordociega termina no le encontré sentido a eso un mal intérprete puede hacer que una persona sordociega pierda la oportunidad de disfrutar de un día hermoso de paisajes esplendorosos de de pronto de la emoción que se puede sentir de estar frente a cosas que mueven el alma entonces hay que buscar como un equilibrio que permita saber hasta dónde debo llegar en esa comunicación emocional en el año 2009 yo tuve la oportunidad de acompañar a una persona sordociega en un tour braille por París regresábamos de la conferencia Helen Keller que se hizo en Uganda y tuvimos la oportunidad de estar cuatro días en París haciendo un bueno lo que yo llamo un tour braille le llamo así porque toda nuestra estancia en París giró en torno al braille aprovechando que en ese año en 2009 se conmemoraban los 200 años del nacimiento de Luis Braille pero también hubo tiempo para visitar la torre Eiffel ustedes se pueden imaginar esta escena yo parado frente a la majestuosa torre Eiffel con una persona que no la puede ver y que difícilmente me puede oír quiero que se imaginen esa escena ahí ante la magnífica torre Eiffel la hemos visto en fotografías la hemos visto en documentales en imágenes algunos pueden tener réplicas en sus casas de la torre Eiffel pero estábamos allí frente a la torre sentía la gran responsabilidad no sólo de describirle aquella majestuosa construcción sino de de comunicarle la emoción que se puede sentir de estar ahí lo único que Germán podía hacer era tocar la base de una de las patas de la torre pero hay muchísimos recursos que se pueden utilizar cuando se describe algo tan grande imposible de tocar completamente yo no le podía decir a Germán mira esta es la torre tócala tócala siéntela mira cómo es porque no no había posibilidad era imposible bueno es aquí donde los modelos juegan un papel fundamental y afortunadamente existen y quienes han estado en París frente a la torre Eiffel sabrán que muchos venden modelitos de la torre formas pequeñitas unas más grandes otras más económicas uno los vende a un precio otro los vende a un precio el doble y es la misma bueno eso es cuestión de todos los sitios turísticos pero para alguien que no puede ver la torre puede hacerse una imagen exacta de cómo es nadie lo podría saber si no ha tocado un modelo pequeño de la torre una réplica es realmente necesaria en este caso de otra forma sería prácticamente imposible imposible con la sola descripción utilizando cualquier sistema de comunicación que una persona se lo ciega tenga una conciencia clara de lo que le estoy describiendo en este caso tuvimos la feliz oportunidad de contar con modelos de todas las formas y tamaños pero dejar en la conciencia de Germán no sólo la majestuosidad de la torre real y la emoción que se siente al verla fue todo un reto y bueno a juzgar por su actitud y por y por su emoción sobre todo pude sentir haberlo logrado esta experiencia me puso a pensar en otro factor importantísimo a tener en cuenta cuando describimos para una persona sordociega los diferentes sistemas de comunicación quienes no están familiarizados con los temas de la sordocieguera podrán pensar que existe una única técnica para poder describir o contextualizar o hacer que alguien que no puede ver y oír algo simplemente tenga claridad sobre ello sin embargo no no es así Germán utiliza la lengua oral amplificada con Germán utilizamos un amplificador conectado a un micrófono y eso hizo relativamente fácil la descripción de la torre pero ¿qué pasaría si yo hubiera tenido que describir para Miriam Torres por ejemplo mi amiga venezolana a quien le interpretamos la realidad tecleando en una máquina teletouch o con Jason un amigo bogotano a quien le tengo que hablar con el alfabeto dactilológico táctil sobre su palma o a Samuel quien usa lengua de señas táctil o con Alejandro un amigo sordociego con quien me comunico utilizando lengua de señas en su muy reducido campo visual o de pronto con Gerardo quien me puede oír gracias a su implante coclear pero que difícilmente puede ver la majestuosidad de la torre o a Pilar mi esposa a quien yo le escribo en la palma de la mano el reto de describir no sólo está en la habilidad para encontrar las palabras o las señas adecuadas sino en comunicar una emoción más allá del sistema que se utilice para hacer llegar esa emoción al corazón de la persona sordociega miren describir para mí es comunicar emociones pero fundamentalmente y aquí quiero remarcar esto es la objetividad ser objetivo sí es necesario que el intérprete tenga habilidad y velocidad en el sistema de comunicación que se está utilizando y que tenga una buena capacidad de síntesis para poder seleccionar la información que es más importante pero no hay que dejar de lado la objetividad bueno yo no sé si lo que a mí me emociona emociona también a quien le estoy describiendo tal vez quiero comunicar una emoción que para la persona sordociega no no tiene importancia por eso es fundamental conocer lo más posible a la persona a la que le estamos describiendo sí dime vamos entonces a esperar un momentito a que laura vuelva a tener conexión sí ahora sí yo achei que te ha caído pero solo te ha cerrado ya puedes seguir muy bien entonces retomando la idea yo no describiría de igual manera un amanecer hermoso para alguien a quien esas cosas de pronto no le emocionan tanto como a mí por ejemplo que por ejemplo si lo describo para una persona sordociega que es muy sensible a estas cosas entonces cuanto más conozcamos a la persona sordociega a quien le vamos a describir algo mucho pero mucho mucho mejor entre el guía intérprete y la persona sordociega debe haber como un vínculo de confianza que permita que ambos se sientan seguros de lo que se está viviendo bueno eso permite que la persona sordociega pueda tener la confianza de saber que sabremos reaccionar como guías intérpretes ante cualquier situación eventual que se presente y darles la información de una manera única pero especialmente dada para esa persona sordociega siempre que hablamos de sordocieguera y quienes me conocen saben que soy reiterativo en el tema no podemos generalizar decir esta es la técnica para describir esta es la técnica para hacer determinadas acciones con personas sordociegas es que así es como se debe hacer ese manual de de pasos que se pueden dar para poder desarrollar cualquier tipo de acción con una persona sordociega hay que echarlo a la basura frente a la experiencia real porque en la realidad nos vamos a encontrar múltiples formas de comunicación múltiples características muchos intereses muchas cosas que hacen totalmente diferente lo que yo pueda hacer con una persona sordociega que lo que pueda hacer en descripción en este caso con otra persona sordociega exigir tantas cualidades a un guía intérprete cuando como lo dije antes es difícil encontrarlos en nuestra América Latina es quizás pedir mucho pero es indudable que solo con buenos guías intérpretes las personas sordociegas pueden sentirse seguras confiadas de la información del entorno por eso es tan pero tan importante que las personas sordociegas puedan seleccionar al guía intérprete que mejor se ajuste a sus necesidades incluso cuando el trabajo o el servicio es muy muy importante es necesario y se deben utilizar dos guías intérpretes que se turnen cada cierto tiempo y se apoyen mutuamente bueno tengo cinco grandes consejos para hacer buenas descripciones visuales cuatro de ellos las incluye Viviana Burad así B-U-A-R-D Viviana Burad en un documento titulado la comunicación y el desplazamiento de las personas con sordo ceguera y el guía intérprete de 2006 ella nos sugiere en primer lugar seleccionar muy bien la información que se va a comunicar ¿sí? esta información va a depender en gran medida de los potenciales visuales y auditivos que pueda tener la persona sordociega y también de el objetivo de la descripción que estoy haciendo miren que no saber hacer la selección de lo que informo puede hacer que yo caiga en detalles innecesarios que puede hacer que se desvíe la atención de la persona hacia donde yo no quiero o no es importante a veces cuando describo un entorno físico un auditorio un salón de clase o una habitación de hotel me demoro tanto en detalles innecesarios como los materiales el número de lámparas que hay la forma cuadrada o redonda el número de tornillos que soportan una estructura no entonces hay que tener una habilidad muy grande en saber seleccionar la información que realmente es importante y esa habilidad muchas veces se gana es con la experiencia en segundo lugar nos sugiere algo muy importante y es ir de lo general a lo más específico es dar la información general pero resaltando cosas específicas importantes nuevamente sin caer en demasiados detalles que puedan hacer que la atención en lo importante se desvíe los detalles de pronto más específicos y que sean de interés muy muy particular para esa persona específicamente ella misma nos los solicitará en la medida en que los considere necesarios o los podemos dar un poco después como complemento a nuestra descripción ir de lo general a lo específico o sea decir de una vez lo que es yo he visto personas acompañar a amigos y familiares sordos ciegos sin mucha experiencia en esto describiendo algo de lo específico a lo general eso es casi como jugar a las adivinanzas entonces uno dice es rojo es largo es delgado es cilíndrico tiene una punta por la cual se debe escribir y del otro extremo tiene un borrador en vez de decir inicialmente en la descripción es un lápiz eso es ir de lo general a lo específico yo no puedo decir ay viene ingresando una mujer joven simpática muy bonita con un cabello rizado claro de piel blanca con unos bluyin un bluyin roto es cantante colombiana famosa que se separó hace poco del esposo tiene dos hijos publicó unas canciones que le han dado la vuelta al mundo y se llama Shakira eso es ir de lo específico a lo general ir de lo general específico es de una vez en lo primero que yo digo decir que es y luego me meto en los detalles como ya lo he dicho sin entrar en aquellos que sean innecesarios o que nos desvíen de la atención de lo fundamental de lo que estoy describiendo en tercer lugar ella nos habla de la importancia de hacer referencias espaciales o sea ubicar en el espacio eso quiere decir tener en cuenta la ubicación de las cosas o de las personas inclusive en donde estamos pero siempre con respecto a la persona sordociega es aquí donde muchos cometen el error de decir por ejemplo a la izquierda hay una silla donde se pueden sentar y la persona sordociega busca la silla de su lado izquierdo y no la encuentra miren siempre las referencias espaciales deben ser dadas con respecto a la lateralidad de la persona sordociega entonces a su izquierda a su derecha delante de usted detrás de usted es la forma correcta eso hace absolutamente clara la ubicación de las cosas en el espacio y finalmente Viviana Burad pueden referenciarla nos indica la importancia de informar también los ruidos que se pueden oír porque no solamente en la descripción yo debo tener en cuenta lo que se ve sino también lo que se oye porque tengo que tener muy claro que estoy describiendo para una persona sordociega entonces todo lo que suena alrededor dependiendo de su condición particular yo voy a incluirlo en mi descripción incluyo todo lo que puede sonar el bullicio de la gente hablando o el silencio que puede haber en el espacio ruidos particulares que pueden estar siendo captados por todos estas son como las cuatro recomendaciones que hace Viviana Burak yo le agrego una quinta una quinta que me ha resultado muy práctica y fue la gran solución para la descripción de la torre Eiffel en París y es permitir que la persona sordociega pueda tocar sí Enrique sí yo quería tenemos dos preguntas bravo eso me alegra eso y un comentario dos preguntas y un comentario te va a leer el primer comentario le encanta la idea de hacer sentir al mundo a las personas sordociegas fue un comentario Regina Rubio hace una pregunta ¿cuántas formas para conseguir una buena interpretación y descripción es adaptarnos a cada persona con sordocieguera la forma personal de ser? Ella misma pregunta ¿por tu experiencia es necesario considerar para cada persona con sordocieguera un gran esfuerzo de concentración para poder tener atención para la memoria? Esas son las dos preguntas A ver si entendí bien no recuerdo la primera pregunta tengo un poco más clara la segunda vamos a empezar por ahí ahorita de pronto me ayudan un poco con la primera pregunta llegar llegar a tener habilidad para poder hacer descripción visual a diferentes personas sordociegas implica mucha práctica y mucha experiencia como les he dicho en mi experiencia yo no sé cuántos años ya tendré de estar haciendo descripción y guía interpretación podrán ser tal vez unos 20 25 años o tal vez más me he dado cuenta que vuelvo insisto no hay una forma única en la que nosotros podamos decir así es como se hace una de las características que todo buen guía intérprete debe tener es la flexibilidad y la capacidad para poder adaptarse a nuevas situaciones a nuevos retos sí pero es que esto yo nunca lo aprendí nunca me lo enseñaron yo no sabía que esto me podía llegar a suceder estoy en un contexto extraño nuevo para mí hay que ver cómo lo haces un gran secreto es conocer muy bien a la persona a quien le vamos a describir sobre todo en el aspecto de descripción la guía interpretación tiene muchos muchas aristas muchos campos de acción y estamos refiriéndonos aquí exclusivamente al tema de la descripción pero esto de reconocer las diferencias particulares y las necesidades particulares de cada quien es absolutamente importante para poder hacer un buen trabajo en este campo de la descripción no sé si eso de pronto responde a tu pregunta y no sé si me pueden aclarar un poco la primera ella decía por experiencia también es necesario considerar que para cada persona con sordociega es un gran esfuerzo de concentración para poder prestar atención y registrarla para la memoria vuelvo otra vez a la misma consideración no para todas las personas sordociegas se presenta el mismo esfuerzo mental para la comprensión y para la atención en una descripción quienes usan por ejemplo voz amplificada puede ser mediada por tecnología o directamente acercándonos al oído y hablándole un poco en voz alta o al nivel que ella necesite este tipo de esfuerzo por comprender no es tan alto como quien utiliza sistemas alfabéticos que implican escribir letra o comunicar letra a letra formando palabras para luego llegar a frases e ideas generales cuando yo utilizo el alfabeto dactilológico táctil sobre la palma de la mano o escritura en la palma de la mano o escribo en una máquina en donde yo simplemente voy recibiendo la información en braille como la que les contaba hace poco de Miriam Torres la teletouch lógico que el esfuerzo para la comprensión tiene que ser mayor pero pienso que el esfuerzo tiene que ser de ambos ¿no? a veces para nosotros como guías intérpretes es agotador muy agotador no tanto para la persona sordociega y a veces es lo contrario para nosotros es relativamente fácil hacer una descripción pero para la persona sordociega implica un esfuerzo muy grande poder ponerse en la condición necesaria para tener la mejor comprensión no sé si eso contesta a las preguntas ella también pregunta ¿cómo describir los sonidos? ¿cómo describir los sonidos? vuelvo otra vez y a mí me han conocido siempre porque vuelvo y repito lo mismo para que quede suficientemente claro ahorita voy a contestar específicamente la pregunta pero yo tengo que tener claro a quién le estoy describiendo sonidos si yo voy a escribir un sonido para alguien que nunca ha oído voy a hacerlo muy diferente para alguien que tiene un resto auditivo todavía que le permite captar algún sonido y que tanto es capaz de poder reconocer lo que está sonando o lo que se está hablando o las voces de quienes están hablando porque hay personas sordociegas que alcanzan a escuchar voces no tienen comprensión de lo que se dice pero pueden reconocer quién habla si hay otras personas que no oyen nada tienen una sordera profunda sin embargo escucharon durante largo tiempo en su vida y tienen una conciencia clara del sonido que yo le puedo estar describiendo describir un sonido es no es otra cosa que decir qué está sucediendo en el ambiente y qué suena y lógico adapto esa descripción a las particularidades de cada persona sordociega están hablando la lluvia está sonando muy fuerte sobre el techo hay una ambulancia que acaba de pasar con un ruido estridente que hizo que el señor que estaba dictando la conferencia se callara un momento si se calló un vaso y se ha roto haciendo un ruido muy fuerte que todos tuvimos que mirar qué era lo que estaba sucediendo es descripción si ahora cuando describo sonidos específicos que el sonido mismo tiene particularidades como música como tonos de voz de pronto me encuentro con una persona que habla de voz muy grave si eso es algo que en el sonido es llamativo llama la atención y yo tengo que incluirlo por lo llamativo y por lo que llama la atención en mi descripción si o una persona que tenga una voz muy particular o que hable con un determinado acento extranjero una persona que habla en francés y que habla en español y bueno yo tendría que también darlo a conocer no podría darles todos los ejemplos de lo que pueda describirse en sonido pero lo ajusto necesariamente a la necesidad particular de esa persona yo tengo una pregunta Enrique te estaba escribiendo en el chat ¿puedes hablarnos de la descripción del lenguaje no verbal de las personas que están en el medio durante la interpretación? quiero decir cuando se sale una persona cuando llora cuando se ríe etcétera Sí justamente ahorita más adelante yo voy a comentarles sobre eso sobre todo lo no verbal y sobre todo lo que vemos y que tiene profundo significado para la comprensión de la persona sordociega quiero quiero ahorita y gracias Jimena por recordármelo porque me pareció muy importante y lo escribí lo incluí dentro de mis notas para tratarlo pero quiero terminar con esos cinco consejos que quiero darles para hacer buenas descripciones visuales en general ¿sí? los cuatro que nos daba Viviana y este quinto que les decía que me parece fundamental y que para mí ha sido importante y es el poder tocar cuando es posible hacerlo poder tocar o poder de alguna manera llevar a la persona sordociega a que comprenda con el tacto bien sea con sus manos inclusive el tacto sabemos que lo tenemos en todo el cuerpo podemos utilizar la espalda para poder hacer un diagrama ¿sí? a mí me ha resultado muy positivo utilizar a veces la espalda o la misma palma de la mano a veces inclusive utilizamos algunas partes del cuerpo yo he descrito de pronto formas en la rodilla de la persona a quien le estoy interpretando para que sepa cuál es la posición y la ubicación de las cosas en el espacio ¿sí? Permitir tocar las cosas es fundamental no siempre es posible en los museos por ejemplo no es posible cuando estoy yo frente a un a un vidrio yo pues simplemente no 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 puedo tocar las cosas algunos museos tienen réplicas de las cosas y es interesante poder contar con esas réplicas pero no todos lo tienen ¿sí? en un zoológico tampoco podrá ser posible ¿no? yo no voy a ponerlo en contacto con un tigre o una serpiente pero son muchos los contextos en los que hay que describir y voy a tratar de referirme a varios de ellos sin embargo como lo dije al principio ustedes pueden ayudarme con sus comentarios como lo ha hecho Jimena para poder complementar lo que yo tengo preparado para decirles por ejemplo yo sé que no ver o no oír o tener dificultades para ver y oír dificulta la participación social que es un aspecto muy importante en la vida de cualquier ser humano igualmente el acceso a la información y la cultura se restringen la descripción de paisajes la descripción de las personalidades importantes de la política o de la farándula los actores todos los acontecimientos importantes las noticias aunque no sean vividos personalmente por ellos por ellas les permiten a las personas sordos ciegas saber cómo funciona el mundo el mundo en el que vivimos pero uno de los más importantes problemas es participar en actividades sociales no es fácil que una persona sordos ciega como que se integre fácilmente en actividades que son programadas digamos para todos como visitas guiadas a museos como centros culturales porque por lo general tienen un ritmo más rápido y por lo general se apoyan mucho 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 en elementos que se ven y que se oyen aquí es donde pienso yo que las asociaciones de guías intérpretes y las asociaciones de y para sordos ciegos juegan un papel fundamental organizando actividades específicas para personas sordos ciegas actividades que se puedan adaptar a su ritmo y a sus necesidades en las que se privilegie el uso del tacto las explicaciones en los diferentes sistemas de comunicación a través de un guía intérprete que se puedan seleccionar las actividades que sean realmente atractivas para las personas sordos ciegas que bueno si las actividades o cosas no se pueden ver y oír que incluyan algún tipo de actividad o de movimiento o sensaciones que sean agradables y que puedan percibir fácilmente las personas con sordos ceguera yo voy a hacer una pregunta de María José de Colombia cuando tenemos la posibilidad de la vivencia versus la descripción visual y tienes tiempo ¿cuál te parece que debe primar? más o menos comprendí el portugués Ximena ¿me ayudas un poquito con la traducción? es que creo que no estoy en español permítame voy a ahora sí ¿ahí me oyes? ahí sí ahí ya estoy escuchando ok pregunta María José dice cuando tenemos la posibilidad de la vivencia versus la descripción visual y tienes tiempo ¿cuál te parece que debe primar? Enrique ¿la vivencia o la descripción visual? sí Enrique ya sí ¿puedes contestar? Shirley ¿conseguis repetir la pregunta? yo repito yo creo que Ximena conseguió pasar para él pero cuando tenemos la posibilidad de la vivencia versus la descripción visual y tenemos tiempo para eso ¿qué te parece que debe ser primero o principal? esa es la típica pregunta que siempre yo contesto de igual manera no puedo generalizar y en sordo ceguera esa siempre será mi respuesta es imposible generalizar puede haber situaciones en las que yo frente a ella tome la decisión de hacer que la persona sordociega viva el momento se involucre en una actividad la viva la sienta y luego describirle y complementarle y complementarle cosas que no pude hacer mientras estuvo involucrada en esa vivencia pero podría haber otra situación inclusive con la misma persona en donde yo considere que puede ser mucho mejor hacer una descripción previa de todo lo que va a vivir para que cuando lo viva pueda tener una mejor experiencia en sordocieguera siempre nos vamos a encontrar con un depende depende de la persona con la que yo esté trabajando depende de la situación y cómo se presenta depende de muchísimos factores por lo general nos toca a los guías intérpretes encontrar las formas particulares específicas para cada situación muchas veces leemos en los manuales que esto se debe hacer de esta manera y a veces encontramos situaciones en donde eso es imposible yo recuerdo una experiencia que tuvo María José Serpa en Ecuador cuando estaba a punto de tomarse una fotografía al pie de un árbol con unas iguanas y querían tomarse la fotografía con las iguanas estaban a punto sonriendo para tomarse la fotografía cuando de pronto una de esas iguanas se cae se sienten las hojas rompiéndose a medida que viene la iguana y lo que hizo María José fue darle un empujón a la persona solo se va a empujarla y quitarse ella y ¡pum! cayó el piso el animal yo no tenía tiempo de escribirle es que está cayendo una iguana tienes que quitarte porque te puede caer en la cabeza es ¡pum! eso no lo encuentro yo en ningún manual entonces a veces hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones rápidas ¿sí? y una de estas es eso que me preguntas ¿qué debo hacer primero? ¿permitir una vivencia o hacer una descripción? yo te diría que depende de muchísimos factores puede serlo uno o puede ser lo otro bien estábamos hablando de la participación social de las personas sordociegas y decía yo que en algunas oportunidades es conveniente que las organizaciones de personas sordociegas o las asociaciones de intérpretes puedan pensar en actividades específicas que tengan todas las condiciones para que una persona sordociega se sienta suficientemente cómoda pero de igual manera debemos estar preparados para asumir el reto de acompañar a personas sordociegas en contextos que no hayan sido especialmente diseñados para ellos y para ellas y en los que puedan compartir socialmente con otras personas que no tienen discapacidad bueno yo quisiera dar unas sugerencias de información que pueden necesitar personas sordociegas en determinadas situaciones de interpretación que pueden ser muy específicas porque no solamente se describe lo que se ve sino como lo dijimos antes lo que se oye y esto en muchas oportunidades se olvida sobre todo para quienes no están familiarizados con el trabajo con personas sordociegas entonces en primer lugar ¿qué información visual pueden requerir las personas sordociegas? y aquí voy a entrar a contestar la pregunta de Jimena y mucho y mucho más porque aquí quiero referirme a describir personas para mí ha sido un gran reto y un aprendizaje a través de los años ¿cómo describir personas? qué interesante reto es describir personas no solamente reto sino una responsabilidad muy grande porque la imagen que la persona sordociega se va a hacer de alguien depende en gran medida de cómo yo le describa a esa persona ahí es donde la objetividad tiene que estar por encima de todo hoy no sé quién asumió el reto de describirme a mí estuve muy pendiente y creo que lo hizo muy bien pero yo no tengo ni idea de que si hay una persona sordociega con nosotros en este espacio o lo vea en el futuro le quede una imagen clara de cómo soy yo para mí estuvo muy bien y felicito a quien hizo la descripción mía mi camisa el fondo ¿cómo se llama eso? desenfocado oí la descripción en portugués pero jamás yo podré saber con exactitud la imagen que se puede estar haciendo una persona a partir de lo que yo le describo como lo dije antes no todas las personas sordociegas se interesan por las mismas cosas y es muy bueno conocer lo lo más que podamos a quien yo le voy a describir ese es un secreto que yo les aconsejo conozcan lo que más puedan a la persona sordociega a la que le van a describir sus gustos sus intereses para saber cómo hacerlo mejor y siguiendo con lo que les decía un poco antes qué sería yendo de lo general a lo específico qué sería lo más general en una persona no sé me encantaría que de pronto alguno de ustedes pudiera ayudarme con esto en el chat qué sería de pronto como lo más general y que pueda ser de interés que no sea muy específico muy que me desvíe de la atención yo digo de género el género el género claro el género el color de la piel el color del cabello de los ojos la contextura verdad la forma en que estaba vestido pero también la actitud dicen es mujer joven edad la estatura una mujer la edad la estatura también es importante su nombre su cargo o función su contextura pero miren que el nombre y el cargo no entrarían dentro de la descripción de la persona sino de lo que hace la persona concentrémonos un poco en la descripción física de la persona muchas veces las expresiones de la cara y los gestos también son importantes y necesarios a la hora de describir una persona hay un comentario rico lo dije género el nombre el cargo la función el contexto es una mujer joven la edad la estatura la estatura y hay un comentario que te va a leer el chile que dice la interpretación áptica es la auxiliar de la descripción de personas y lugares no sé si estoy hablando bobada pero hasta ahora no tuve experiencias de traducir para un sordocido adquirido apenas trabajo con sordocidos congénitos está preguntando la interpretación áptica en la auxiliar de la descripción de personas y lugares si el tema de la descripción áptica es también todo un reto hay oportunidades en las que durante una un servicio de interpretación estamos tan concentrados como equipo uno interpretando lo que la persona está comunicando y otro está contextualizando con una alguna información áptica lo que puede estar sucediendo y lo que puede estar pasando en el auditorio o inclusive alrededor sin perder la concentración de lo que está sucediendo en la en la conferencia hay muchos recursos de los que se puede echar mano sin embargo me oirán repetir constantemente que no hay un único patrón o una única guía para poder hacer descripción a todas las personas sobrecierras hay otro comentario enrique un comentario que dice Antonio Castillo esa es la que está leyendo ya te la dice la interpretación áptica es la que ya te dice que ya contestó ok una persona que no tiene experiencia con personas sordosiegas adquiridas solamente congénitos sí y hay otro un comentario de Antonio Castillo que dice ya hace una descripción objetiva sin embargo podemos ser más específicos en temas que son de interés para la persona sordosiega claro yo debo siempre procurar en la medida en que conozco sus intereses sus gustos enfocar la descripción hacia lo que le interesa y le gusta no lo que me interesa o me gusta a mí y ahorita más adelante vamos a referirnos justamente a ese tema con un poquito de más amplitud porque creo que ese tema de la objetividad es importante pero también teniendo en cuenta los gustos e intereses o inclusive necesidades de la persona sordosiega ahora siempre que hablemos de sordosieguera tenemos que tener en cuenta la diversidad tan amplia que puede encontrarse entre las personas sordosiegas es probable que para alguna persona sordosiega con ceguera congénita no le sea de interés saber el color de los ojos a menos que sea un rasgo muy muy característico o llamativo de la persona por ejemplo para otra lo más importante es saber cómo son sus manos ¿sí? en esto se gana habilidad con el tiempo yo recuerdo una oportunidad en la que tuve que describir para una persona ciega su primer encuentro con su hija Hermes me dio a mí la inmensa responsabilidad de acompañarlo al hospital donde nació su hija para que yo se la describía qué responsabilidad tan grande es que yo pensaba que todos los bebés eran iguales entonces ¿cómo iba cómo iba a ser? sin embargo y conociéndolo a él muy bien sabía que era lo que más le interesaba saber y pude concentrar mi descripción en lo que él me iba preguntando de lo que él quería saber de su hija por ejemplo Pilar no sé si tienen referencia de Pilar que es mi esposa es una persona sordociega que utiliza para su comunicación escritura en la palma de la mano hace poco hicieron una cirugía para ponerle un implante coclear y alcanza a percibir ya algunos sonidos y está asistiendo a terapias para poder mejorar su audición a través del implante ella tuvo sus dos hijos a quienes no pudo ver ni oír cuando nacieron y fue su mamá quien le describió inicialmente cómo era David su primer hijo le dijo que se parecía a su papá que sus labios eran idénticos a los del papá que era blanco que las cejas eran muy pobladas que casi no abría los ojos y ese recuerdo todavía permanece con ella ese recuerdo permanece para siempre con Pilar igual sucedió con Sebastián con el segundo hijo tiene un recuerdo imborrable de sus pestañas de que era pequeñito y eso que hoy es mucho más alto que yo y todo grandote pero ese recuerdo lo conserva como si hubiera sido ayer entonces la responsabilidad de describir a una persona es muy grande porque ese recuerdo queda para siempre ahora cuando nos preguntan bueno cómo es esa muchacha o cómo es ese muchacho es muy difícil no caer en lo subjetivo pero debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para lograr la objetividad pero en la descripción de personas hay muchas otras cosas que se deben tener en cuenta por ejemplo cuando asistimos a un evento a una reunión suele ser de las cosas más comunes en guía interpretación en estos casos a veces se olvida decir qué personas son las que están y dónde están ubicadas ¿sí? para que bueno en caso de que la persona sordociega lo requiera pueda dirigirse a esas personas sabiendo dónde están bueno luego también es importante decir quién está hablando y dónde está miren a mí me pasó dos veces que nunca más me volvió a ocurrir porque aprendí aprendí de eso prestando un servicio a personas sordociegas con voz amplificada sentadas cerca del parlante ¿sí? el parlante al intervenir le hablaban al parlante que estaba al lado y no miraban al conferencista que estaba en la tarima le hacían la pregunta al parlante y yo decía se me olvidó esa descripción claro entonces es importantísimo no sólo decir quién habla sino dónde está la persona que está hablando también es importante describir cosas como las personas que llegan las personas que se van quiénes están por si de pronto la persona sordociega quiere hablar con ellas también es importante describir dónde estamos sentados ¿sí? dónde está ubicada la persona sordociega con respecto a la sala y los demás con respecto a los objetos a los que están con ella asistiendo al encuentro o otra cosa importante es describir los espacios físicos tanto interiores como exteriores es hacer saber cómo es el lugar donde se encuentran qué forma tiene el tamaño etcétera miren uno hace las descripciones vuelvo insisto dependiendo de las necesidades de la persona sordociega si va a permanecer allí mucho tiempo si tiene que ir a otro lugar de manera independiente porque hay personas sordociegas que pueden movilizarse de manera independiente y hay que describir las vías y los peligros que podría encontrar en ese desplazamiento eso es importante decirlos y lógicamente eso depende de sus intereses y del tiempo ¿no? a veces olvidamos describir los exteriores ¿sí? que permitan recordar lugares exteriores es bueno tener habilidad para describir de pronto no solo los paisajes sino los lugares por los que vamos avanzando por los que vamos caminando yo tuve una experiencia en esto de describir paisajes que también me marcó muchísimo tuve la oportunidad de acompañar una persona ciega a conocer el mar mi familia vive en la costa yo vivo en Bogotá donde no hay mar donde muchos de los que viven aquí no han tenido la oportunidad de viajar y conocer la experiencia del mar y esta persona perdió la visión siendo adolescente con muy pocas oportunidades de ver el mar en imágenes que por lo general una persona que llega a la adolescencia ha visto en alguna oportunidad imágenes del mar ¿no? o en videos o en películas o en fotografías pero él tenía una idea no tan como la que hubiera querido si hubiera sabido que iba a perder la visión y tuvo la oportunidad de viajar conmigo a quedarse en la casa de mi familia en Barranquilla y en el viaje él siempre me decía cuando veas el mar por primera vez en nuestro recorrido de aquí a allá me dices quiero saber en qué momento empieza a verse el mar y cuando uno hace una travesía pues no sé qué tan fácil sea para ustedes entre Santa Marta que es una ciudad última antes de llegar a Barranquilla más o menos es como una hora una hora y media de recorrido empieza a verse el mar él me pidió sentarse en la ventana ¿sí? y yo empiezo a describir desde mi posición lejana a la ventana lo que estaba bien el mar él estaba con la nariz pegada a la ventana como si pudiera verlo y yo solamente le describía lo que veía yo no recuerdo las palabras que utilicé como muchas veces no recuerdo exactamente qué palabras utilicé pero le describía la playa le describía el mar su inmensidad la potencia que se le veía en las olas era algo que bueno lo emocionó tanto que en un momento sin que yo me diera cuenta cuando le pregunté estoy siendo claro estaba bañado en lágrimas o sea yo recuerdo esa emoción inclusive todavía lo recuerdo y me emociono y dije definitivamente describir para una persona sordociega es una responsabilidad muy grande porque nosotros podemos hacer vivir lo que ellos no pueden ver no pueden sentir inclusive y y y para él esa imagen del mar luego cuando tuvo oportunidad ya de 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 tocarlo de meterse al mar de de tener ese contacto directo con el mar me agradecía de una manera inmensa el haberle descrito el mar como lo hice aún sin poderlo tocar en ese momento entonces esa esa descripción de de entornos de paisajes es 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 importante y de verdad que la digamos como la la satisfacción de haber hecho las cosas bien y de ver la emoción de la persona es como el el pago que uno recibe por eso bueno hay muchas cosas que quisiera comentar otro otro aspecto es digamos la descripción de objetos ahorita vamos a volver sobre el tema de personas digamos mesas sillas cuando vamos a a a un evento que 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 se está utilizando para poder proyectar o mirar que 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 distancia están por ejemplo en en espacios físicos los los restaurantes por ejemplo eh como están colocadas las personas eh en un museo es otra cosa eh la decoración de una sala el ruido el 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 bullicio de un bar o la alegría de una fiesta el silencio en un funeral sí pero por lo general uno se centra demasiado en describir lo que se ve y vuelvo e insisto nos olvidamos de describir en lo que se oye o en lo que suena por ejemplo eh sonidos que se producen en el lugar donde estamos un teléfono que suena interrumpe la conversación una llamada a la puerta tun 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 los avisos de alguien que va por la calle eh vendiendo cosas pero me he encontrado con casos en los que hay que describir información que al mismo tiempo es visual y auditiva ¿sí? como eh lo que está sucediendo alrededor no puede percibir tocando con sus manos y que influye en la comprensión de la situación si la persona sordociega comienza una conversación privada por ejemplo digamos no quiere que nadie la escuche que no quiere que otros sepan lo que está diciendo nosotros como intérpretes debemos describir y comentarle si otras personas están mirando si otras personas están escuchando ¿sí? el porqué de las interrupciones durante la situación que está haciendo la gente si es interesante o llamativo algo hay que incluirlo dentro de la descripción otro tema que que me ha pasado mucho y que al principio yo suspendía la interpretación porque algo pasaba y había que hacer una pausa pero aprendí que es justamente en las interrupciones y en las pausas cuando más hay que describir esos vacíos o silencios que se producen en la comunicación bueno el médico se cayó porque la enfermera acaba de entrar el intérprete está interpretando en una conferencia y de pronto se detiene porque alguien entró en la sala o bueno alguien está hablando con la persona sordociega y suelta las manos porque otra persona le está preguntando algo o van caminando o van por la calle y la persona que oye corta toda comunicación con él porque un carro se paró frente a ellos para preguntarle por una dirección todas estas interrupciones todas esas pausas que para los que vemos y oímos tienen una explicación clara llegan a la persona sordociega como cortes bruscos en su contacto con el entorno y quedan como y aquí ¿qué pasó? ahí es cuando a veces más hay que describir ¿sí? y muchas veces se angustian no hay una razón lógica para que se haya cortado la comunicación ¿sí? y a veces se angustian frente a esto porque no se sabe lo que sucede y y es algo que no se puede controlar otra es los los turnos en la conversación ¿no? este aspecto es fundamental para que los mensajes fluyan con soltura y la comunicación pues se dé por donde uno espera que se dé es indicar a la persona sordociega si la persona que está hablando ya terminó de hablar ¿sí? si está esperando una respuesta de parte de ella si ella ya puede responder si le han dado la palabra y ya puede participar indicarle si de pronto es necesario interrumpir lo que ella está hablando porque alguien de pronto quiere hacerle una pregunta si no la conversación se convertiría en una confusión completa y todo el mundo casi que hablaría al mismo tiempo ahora cuando se está trabajando en un servicio en el que hay varias personas hablando siempre hay que indicar a la persona sordociega quién es el que está hablando ¿sí? bueno estamos en una mesa redonda en una reunión de trabajo con muchas personas en una conferencia con varios ponentes para que la persona sordociega pueda seguir como la idea de cada participante y poder dirigirse a ellos cuando lo desee sabiendo dónde están ubicados de igual manera cuando se hace un servicio con varias personas sordociegas al interpretar lo que una persona sordociega que es usuaria de la lengua de señas está diciendo hay que decir siempre el nombre de las personas que habla para que los demás intérpretes puedan también transmitírselo a los que están trabajando tienes tienes un comentario hay dos afirmaciones bueno se hace una descripción objetiva sin embargo podemos ser más específicos en temas que son de interés para la persona sordociega felicitaciones excelentes y dice es muy importante haberse comunicado antes de la industria de servicios de guía y interpretación con la persona con sordocieguera para saber qué información es la que más le importa y necesito y dice Darío Rendón Hola Enrique concuerdo en la variedad de personas sordociegas y situaciones que pueden influir en la manera de describir sin embargo cuando se trata de descripciones dirigidas a personas sordociegas desconocidas como fue el caso de la descripción contenida en la invitación a este webinario considero que se deben tener en cuenta las técnicas de descripción aunque tal vez algunas personas sordociegas no comprendan bien o no tengan interés en algún dato por respecto a quienes entienden y tienen interés quienes no entiendan pueden preguntar o investigar como quien lee un libro y encuentra un dato que es un desconocido o incomprensible buena charla gracias hay algo que me parece importante y que alguien incluye en su comentario y es algo que conocemos como la preinterpretación o sea el tiempo antes de estar propiamente en el servicio de interpretación si yo no conozco muy bien a quien voy a interpretar es muy conveniente que yo le conozca antes que sepa cuáles son sus intereses frente al evento en el que vamos a participar a veces eso se nos olvida y quienes no tienen mucha experiencia no lo toman tan en cuenta y cuando se enfrentan a situaciones no saben qué es lo importante y ya en el evento es muy difícil bueno cómo te gustaría que lo hiciera inclusive en algunas oportunidades a mí me ha tocado un día antes si las condiciones lo permiten conocer a la persona y decirle bueno vamos yo voy a acompañarte en este determinado servicio me gustaría saber qué es lo que más te interesa sobre todo si es una visita si tiene algún tipo de actividad te gustaría participar en las actividades te gustaría jugar si proponen un juego o a veces hay personas que dicen no a mí no me gusta eso si proponen eso a mí prefiero no hacerlo o de pronto sí por lo general uno procura conocer tanto a la persona a la que va a acompañar y un monte de gente en América no haya necesidad de esta preinterpretación este tiempo de preinterpretación ya nos conocemos lo suficiente que inclusive hay oportunidades en las que aún conociéndolo bien es necesario como aclarar algunas cosas frente al servicio específico en el que se va a participar si yo no conozco bien el ritmo que debo con el que debo comunicar si yo no lo conozco miren uno debe marcar el ritmo la velocidad a la que puede hablar o interpretar eso hay que preguntarlo para que uno tenga tiempo suficiente para poder hacerlo sin interrupciones y a la velocidad que sea apropiada si se trata de un servicio colectivo con un grupo de personas sordociegas como lo decía antes el intérprete debe indicarle a la persona sordociega la 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 rapidez con la que debe hablar esto me ha pasado muchas veces porque nosotros como guías intérpretes tenemos como la 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 claridad de la velocidad con la que debemos hablar si hay otras personas sordociegas presentes pero cuando a la persona sordociega a la que yo le estoy interpretando le toca intervenir habla muy rápido o no hace pausas y las otras personas sordociegas no tienen un nivel de comprensión yo debo describirle a la persona un poco o indicar a la persona como el ritmo que debe tener o las pausas que debe hacer en su intervención para que todo el grupo pueda seguir su intervención ya que hay sistemas de comunicación más lento y eso eso lo sabemos todos si la persona sordociega no está acostumbrada a este ritmo de comunicación puede resultarle como desesperante entonces el intérprete debe explicar describir la situación acuérdate Enrique solamente digo yo directamente acuérdate de la parte no verbal porque puede haber que griten que lloren que mejor dicho esa parte no quiero que la olvides si es que esa parte justamente tiene diferentes formas de mostrar pero explica que parte porque yo no lo escribí perdón lo estaba diciendo directamente a ti ah perfecto Jimena Jimena me está recordando la importancia de comunicarle a la persona sordociega las intenciones lo no verbal sí y muchas veces voy a referir un poco más adelante a eso con un ejemplo hay sistemas de comunicación que yo puedo decir que son como tan fríos que hacen muy difícil esto dame un un momentito me refiero a este tema de lo que tiene que ver con el conocer lo 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 bueno o hablemos lo de de una vez digamos que el reto el reto el reto grande diría yo es poder comunicar las emociones de las personas no la intencionalidad eh algo digamos es supremamente importante eh digamos que una de las cosas más importantes es comunicar el lenguaje corporal y las expresiones faciales de los participantes no se trata de transmitir digamos como la entonación que se le da a una frase si es una pregunta si espera una respuesta o si es solo un comentario eh la descripción del comportamiento de otras personas eh digamos eh eh lo que lo que me indica el lenguaje corporal de quien está hablando si eh los movimientos de 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 la cabeza que a veces se dice sí o se dice no eh la 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 posición a veces en la que la persona está sentada puede dar una una imagen de de que está tranquilo de que está eh con mucho eh prisa por salir si el estado de ánimo las 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 reacciones todo lo 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 inclusive esos matices en la voz que dan cuenta de una una determinada emoción si también es importante eh incluirlos si si está enfadado si está serio si está hablando de manera informal si habla habla con mucha prisa y las emociones también del propio intérprete cuando se comunica con la persona sordociega pueden influir en lo que esa persona pueda terminar percibiendo de lo que está sucediendo en la sala hay que tener también mucho cuidado con con eso ¿no? normalmente nosotros transmitimos nuestros sentimientos y nuestras intenciones a través de nuestra expresión facial eso lo hacemos todos los seres humanos ¿sí? y a través del tono de voz incluso se puede considerar que lo más importante de la voz es tanto lo que se dice como lo que no se dice con la voz ¿sí? perder la vista y el oído afecta mucho a la percepción de estos aspectos y hace que la persona que antes podía disfrutar plenamente de ello se sienta en inferioridad de condiciones por eso es fundamental incorporar esta información en una buena interpretación para personas sordociegas de hecho se considera que dos tercios oigan bien esto se considera que dos tercios de la interpretación no son sólo lo que se dice sino cómo se dice y el intérprete debe ser capaz de dar esa connotación al mensaje interpretado no es lo mismo decir no a decir no ¿sí? o decir no eso hay que interpretarlo por eso me refiero yo que esos dos tercios son más importantes en la intención que en lo que dijo ¿cómo digamos si no la persona sordociega no podría detectar esos matices con el que se pronuncian determinadas palabras o la reacción que producen las palabras que la persona sordociega dice muchas veces la persona sordociega dice algo y quiere saber cómo reaccionó la persona ante lo que ella dijo y yo simplemente no lo digo ¿sí? para ella es importante como retroalimentación saber qué reacción causó y que muchas veces en el silencio ¿sí? una una un gesto una cara está diciendo cómo le llegó la información que la persona sordociega vio miren en ese sentido encontré un comentario de Daniel Álvarez creo que muchos de ustedes pueden tener referencia de Daniel Álvarez español sordociego líder sordociego español y encontré un comentario que Daniel Álvarez hizo al respecto y que quiero compartir con ustedes dice Daniel cuando estamos con un intérprete es muy importante que este sea consciente de la importancia de describirnos esas emociones durante una conversación es esencial para nosotros saber qué reacciones y emociones producen nuestras palabras en nuestro interlocutor y cómo nos habla a nosotros para así saber actuar en consecuencia miren lo importante y continúa Daniel así sabremos si se ríe si parece tener prisa si se ha puesto serio de repente toda esta información nos ayudará a no meter la pata dice Daniel la transmisión de las reacciones y emociones es además muy importante para conservar nuestra propia expresividad creo que la falta de esta información tiene una gran influencia en que muchas personas sordos ciegas sean inexpresivas un simple signo en tu mano que indique se está riendo mucho y tu cara se ilumina es lo que dice Daniel o sea a veces se nos olvida eso cuando ellos hablan y comunican qué está produciendo en los demás miren otro tema importantísimo en el que muchos guías intérpretes fallamos es en la selección de la información evidentemente no es posible ni se espera del intérprete sobre todo en determinadas situaciones que transmita el ciento por ciento de la información que le llega a una persona que puede ver y que puede oír ya que además de cansar mucho a la persona sordociega y también al intérprete bueno confundiría mucho a la persona sordociega que no tendría ni siquiera tiempo para ordenar y procesar toda la información si el tema de selección de información para mí es fundamental en la descripción pero cómo determino yo qué información tengo que darle y cuál no y para eso es fundamental seguir para mí dos criterios la priorización y la selección de la información es decir hay que pensar en el objetivo que percibe la información que yo voy a darle en mi descripción y seleccionarla prefiriendo la más importante para que la persona sordociega pueda digamos desenvolverse en esa situación lo ideal es que yo pueda describir de manera que ella sepa cómo interactuar con el espacio con las personas en el espacio y con las personas y luego dependiendo del tiempo y de algunos otros factores se puede dar información complementaria pero qué factores determinan que yo seleccione alguna información y no seleccione otra en primer lugar digamos se trata de buscar la satisfacción de la persona sordociega es decir que que esa información realmente le sea útil le ayude a ubicarse o le le resulte interesante y dependerá mucho de sus necesidades de sus intereses de sus gustos no se le debe sobrecargar con con un exceso de información y la forma de saberlo es preguntando y hablando con él o con ella por otra parte dependerá también de la situación en la que se encuentren no no siempre es necesario dar el mismo tipo de información ni la misma cantidad de información eso depende del tipo de servicio del tiempo que la persona sordociega va a permanecer allí en ese lugar etcétera algo 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 esencial es el tiempo ya que a veces es el principal agente que va a definir la cantidad de información que yo pueda dar muy frecuentemente no contamos con el tiempo suficiente a veces quisiéramos que el tiempo se extendiera o que las cosas pasaran en cámara lenta para uno poder tener el tiempo suficiente como tener un control remoto y poder ponerle cámara lenta al expositor o a la actividad para poder transmitir lo que está sucediendo en este caso los intérpretes tenemos que priorizar cuando sea imposible muchas veces tendremos que transmitir esa información luego lógicamente cuantos más y mejores restos visuales o auditivos tenga la persona sordociega más información del entorno va a poder captar ella directamente también y de forma muy especial dependerá del carácter y de la formación del intérprete del cansancio de ambos de la urgencia de la situación bueno de muchos de muchos factores cuando cuando hay que transmitir la información del entorno digamos que en resumen es fundamental dar una información como inicial al comienzo de la sesión de interpretación que sirva como marco general de forma que la persona sordociega se haga una idea como general global y se ubique en el entorno que le rodea en el momento es importante empezar con lo más importante y hacerlo de forma breve a no ser de pronto que haya un tiempo de espera largo que suele suceder mucho en nuestra América Latina cuando las cosas no comienzan en la hora en la que deberían comenzar y tiene uno afortunadamente aquí en estos contextos latinoamericanos tiempo para hacer la descripción lo digo porque he tenido la oportunidad de también intervenir en contextos europeos en donde el tiempo empieza a las ocho en punto y a las ocho en punto empieza y uno no tiene tiempo de contextualizar yo puse en el chat si puedes hablarnos de la descripción de un plan de comida pero no lo ha dicho en portugués entonces si puedes un plato de comida Jimena nos comenta la importancia de la descripción de un plato de comida ahorita yo voy a referirme un poco también al tema de los lo tengo aquí en mi lista me han puesto a hablar de muchas cosas que tengo más adelante sí y que y que bueno las tengo como en ese orden y eso me me alegra porque todo lo que han preguntado de alguna manera lo tengo en cuenta pero lo tengo en un un momento más más adelante esto que tiene que ver con las comidas y los restaurantes y algunos contextos específicos lo vamos a comentar ahorita más más adelante ahora a veces lo curioso lo que llama la atención lo que más es interesante es lo que lo que uno debe interpretar de primero y luego si se mete uno en los detalles pero es fundamental digamos aportar información durante la situación de interpretación y que digamos con un médico durante una conferencia bueno la idea es que como ya lo hemos dicho se complemente la información no lingüística y que pueda dejarle a la persona clara todos esos aspectos no verbales bueno como ya mencioné anteriormente no se puede hablar de hacer una interpretación de calidad con personas sordociegas si el intérprete se limita a realizar apenas una interpretación lingüística una transmisión simplemente de los mensajes y en realidad las palabras son un instrumento más para conseguir el objetivo final que es que la persona sordociega reciba una representación lo más exacta y completa posible de la interpretación en la que está en ese momento participando esta es la única forma en que la persona no solo pueda saber lo que se está diciendo sino que el mensaje sea como coherente para ella y tenga todos los elementos que le permitan a la persona la persona solo se llega a poder actuar responder tomar decisiones frente al entorno participar y que ella pueda controlar una situación que le afecta directamente posiblemente esta es la situación más compleja de todo el proceso porque además de la interpretación lingüística y la selección de la información a lo que ya nos referimos debe decidirse en qué momento de interpretación es necesario incluir la descripción a veces no hay tiempo de otro lado cuando termina el servicio a veces es necesario explicar cosas que quedaron pendientes eso sucede con alguna frecuencia no hubo tiempo durante la intervención de escribir algo importante qué pasó y es bueno complementar lo que lo que faltó y que puede ayudar a la persona sordociega a comprender mucho mejor lo que sucedió en el espacio de interpretación a eso nosotros le llamamos técnicamente información residual o sea todo lo que no alcancé a decir y que al final del servicio yo incluyo para poder complementar la información por ejemplo pasa mucho en cine cuando vamos a cine con una persona sordociega a ver una película con una persona sordociega justamente estoy asesorando en este momento un trabajo de grado con un estudiante de la Universidad del Valle aquí en Colombia que se atrevió a investigar qué estrategias y técnicas de interpretación emplean los guías e intérpretes para describir lenguajes audiovisuales aquí el gran reto son los diferentes sistemas de comunicación porque no es lo mismo ir a cine con una persona a quien le tengamos que amplificar la voz o utilizar lenguaje señas táctil que hacerlo con quien utiliza para su comunicación escritura en la palma de la mano con mi esposa hemos ido a cine y la verdad es todo un reto yo no sé si pueden imaginarse lo que es describir imágenes y al tiempo escribir lo que las personas están dialogando y diciendo pero contextualizar el espacio ahí es donde digo yo que la selección de la información la capacidad de poder utilizar un sistema alfabético que puede ser un poco lento le permita a uno sin tener que decirle al que está proyectando la película un momentito pare allí que yo no alcancé a escribirle lo último que dijo es un reto real ¿sí? y la la satisfacción de uno es saber que la persona sordociega a quien se le está escribiendo en la palma de la mano se ríe cuando los demás se ríen llora porque pasa cuando hay una escena de esa que invita a llorar y uno dice uy lo estoy haciendo bien ¿sí? pero es un un verdadero un verdadero reto eso desafortunadamente tienes 15 minutos quisiéramos tener hasta las 8 uy como les dije al principio cuando uno lo pone en hablar de lo que le gusta le pueden dar las 12 y uff nos quedan 15 minutos que vamos a tratar de aprovechar al máximo quería referirme también rápidamente al tema de los tiempos sociales que son los momentos en los que no no se produce digamos una situación de interpretación pero en los que la persona sordociega necesita el apoyo del intérprete ¿sí? por ejemplo el tiempo antes del comienzo de un de un evento las pausas en las sesiones de trabajo bueno eso ya me referí durante las comidas permítanme un momentito yo miro por aquí qué podemos en qué podemos avanzar por ejemplo cuando se interpreta en actividades recreativas por ejemplo en las que se hacen juegos y se hacen concursos es bueno en general son todos aquellos momentos en los que no se están transmitiendo mensajes pero en los que la persona sordociega no puede quedarse sola y sigue necesitando los ojos y los oídos de su guía intérprete en este caso gran parte de la función del guía intérprete es comunicar la información de lo que está pasando aunque haya momentos en los que también tenga que transmitir mensajes y si la persona sordociega necesita comunicarse con personas que no conocen su sistema de comunicación otro reto es describir mientras se camina además de guiar a la persona sordociega con la mayor seguridad posible es habitual que el intérprete se comunique con ella dependiendo de los intereses y de los gustos de cada usuario el intérprete va a tener que dar información del entorno por el que van pasando pero el intérprete debe buscar la claridad y la sencillez y la precisión en la transmisión de la información del entorno para esto es importante hacerlo yo siempre sugiero cuando describimos algo hacerlo siempre de manera ordenada o voy de derecha a izquierda de izquierda a derecha o cuando describo acontecimientos seguir el orden de los acontecimientos no utilizar flases complicadas tratar de utilizar las palabras más adecuadas y conocidas a veces nos adornamos en el lenguaje bueno otra cosa importante es dar la información cuando no interfiera con algo más importante por ejemplo si pasa algo en medio de una charla no cortar la interpretación de lo que se está hablando para describir algo porque se puede hacer que se pierda la idea esto pasa con mucha frecuencia con quienes no tienen mucha experiencia si se sospecha que puede producir confusión en la persona la descripción es mejor terminar de interpretar ese tema a no ser que sea fundamental para su comprensión o vaya a influir en alguna decisión que tenga que tomar en el momento para transmitir cualquier tipo de información la posibilidad más sencilla es describirla directamente tanto lugares personas objetos sentimientos reacciones permítanme y miramos como adelantamos un poquito aquí quería compartirles otro comentario de Daniel Álvarez con respecto al tema Daniel dice en ese otro comentario si tocamos los objetos exploramos la habitación de un hotel por ejemplo esta misma sala obtenemos información por conexión directa esta información la conseguimos de manera más rápida que si nos la describen después podemos complementarla preguntando a nuestro intérprete aquellos detalles que nos interesen miren que normalmente una persona se lo siga prefiere utilizar las manos siempre que pueden ya que pueden dar mucha más información que lo que nosotros podamos describir simplemente con palabras en un museo se va a encontrar mucha más mucho más placer tocando la estatua que si se la describimos entonces la idea es ofrecer esa oportunidad a la persona sobreciega pero también nunca digamos imponerle el que tenga que tocar hay algunos que no 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 se sienten muy cómodos con eso bueno tenemos diez minutos Jimena hacía mucho énfasis en la comunicación no no verbal yo les decía por ejemplo cuando cuando alguien dice no en cualquier sistema de comunicación los matices miren por ejemplo cuando yo hago señas movimientos bruscos apretando la mano de la persona sordociega va a decir un no un no con énfasis si yo lo hago con un movimiento entrecortado o lento es como dudoso pero es el mismo no entonces todas estas señales pueden servir al intérprete para poder hacer ver a la persona sordociega los sentimientos y las expresiones que se perciben en quien está hablando tanto para transmitir los matices de la voz como para hacerle entender el estado de ánimo que el mismo intérprete presenta ahora hay que dar tiempo a la persona sordociega para que procese todos esos datos que está recibiendo y pueda entender las situaciones que se que se están produciendo a mí me pareció muy interesante una oportunidad que tuve en una conferencia internacional en la que también interpreté para Miriam Torres que usa la maquinita y había un encuentro de personas sordociegas que todos podían oírse entre ellos hablando un poco en voz alta y alguien empezó a contar chistes ¿no? y yo le escribía los chistes en la máquina pero había chistes que tenían que ser descritos con posiciones del cuerpo o con gestos que la máquina lo hacía demasiado complejo pero yo procuraba describir de la mejor manera posible tratando de hacer que sintiera y yo veía que no se reía cuando se terminaba el chiste entonces me tocó en un momento determinado soltar la máquina y mostrarle las posiciones y que se diera cuenta de la describiendo prácticamente con mi propio cuerpo cómo era lo que se estaba diciendo y cuando se rió yo dije lo logré pues hay que buscar como que flexibilidad se le puede dar a la comunicación hay muchas 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 condiciones en las que yo quisiera de pronto comentarles el tiempo tal vez no 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 nos permita pero bueno por ejemplo cuando describimos un baño y vamos con una persona que no es del mismo sexo nuestro en la descripción de un baño a veces acompañamos a la persona sorosiega y le informamos bueno con mucha naturalidad la posición de las cosas donde están las cosas de higiene el papel el jabón si falta algo no es simplemente describir fríamente a veces hay mecanismos tan diferentes para usar el jabón o secarse las manos en esos baños públicos y es es una una un he encontrado todo tipo de baños que enfrentan retos para poder describir sin necesidad de entrar con la persona sordociega sino desde la puerta poder describir por eso muchos guías intérpretes prefieren muchos sordociegos muchas personas sordociegas prefieren intérpretes del mismo sexo bueno con respecto al comedor se nos olvidan pequeños detalles como decía Jimena como describimos a la persona sordociega no solamente lo que se va a comer sino quienes están con ella a veces nos concentramos en la descripción del plato pero no quienes acompañan en la mesa es interesante que yo no solo debo describir que hay en el plato hay arroz hay carne hay un plátano sino donde están las cosas es muy común que se nos olvide eso miren que muchas veces nos han enseñado a utilizar la técnica de la ubicación de los números del reloj en el plato en la parte de arriba del plato donde un reloj marcaría las 12 ahí está el arroz bajo frente a ti muy cerca de ti están los fríjoles que están a las 6 sin embargo yo me he encontrado que muchas personas sordociegas no conocen esta técnica es muy posible que en otros contextos sea mucho más común pero a veces uno tiene que saber si la persona sordociega comprende la ubicación de las cosas en el plato utilizando la técnica del reloj yo en muchas oportunidades no la utilizo porque no la considero necesaria salvo en oportunidades puedo describir lo que hay en el plato utilizando la misma mano con el tenedor de la persona o la cuchara que utiliza la persona para decirle aquí está la carne aquí está tal cosa digamos si el sistema de comunicación me lo permite digamos voz amplificada o aquí y en la otra mano le puedo decir está tal cosa aquí hay un huevo aquí hay tal otra cosa si acá está el vaso que puede tocar con el jugo o con el refresco o lo que fuera insisto que depende mucho de las personas la forma en la que yo en la que yo describa muchas veces hay personas que no se no comen el postre porque simplemente no se les indicó que había un postre o que no utilizaron determinados elementos que había en la mesa como la sal o algunos aderezos para la ensalada a veces hay aceite vinagre y que no los utilizan porque pues simplemente nosotros no lo hacemos tenemos que tener mucho cuidado con eso quiero quiero terminar con una una descripción muy hermosa que hace una persona ciega española que se llama José Manuel Pagán él es ciego congénito y compuso una canción que fue lema en el primer campeonato mundial de deportes para ciegos que se hizo en Madrid en el 98 me parece que es una descripción bonita que es hecha por una persona ciega congénita y que a mí particularmente me emocionó mucho porque me dice cómo puede una persona que nunca ha visto un amanecer describirlo y así quisiera yo también poder describir para ellos dice José Manuel Pagán en su descripción por detrás de las montañas amanece un nuevo día y mi cuerpo entero siente la belleza de ese sol los colores que yo veo están dentro de mi alma y ninguno entre los hombres puede verlos como yo son estrellas que en la noche iluminan mi camino la luz que mi destino nunca apagará y hay una segunda estrofa que no me sé de memoria que dice en mi rostro no hay tristeza en mi pecho no hay envidia pues la vida es generosa con quien le habla al corazón cada nuevo desafío es un paso hacia adelante que va abriendo las puertas de un mundo mejor es increíble como esta persona ha sido capaz de descubrir por detrás de las montañas amanece un nuevo día y mi cuerpo entero siente la belleza de ese sol de verdad que es una descripción hermosa de un amanecer hecha por una persona que no no la puede ver yo espero que con este tiempo que hemos empleado para tratar el tema de la descripción de personas sorosiegas pues haya haya permitido que las personas sorosiegas que puedan acompañarnos sientan hoy deseos de encontrar quienes los los conecten con el mundo que se ve y que se oye ¿no? y que quienes acompañamos a las personas sorosiegas en este camino de la vida podamos pintarles el mundo de formas colores sonido que puedan de verdad ser claro para ellas te leo los mensajes Enrique quiere agradecer mucho fue maravillosa su presentación muy clara es muy importante lo que conocemos poder ayudar a todas las personas de América Latina en la formación de los días y jefretes creo que la participación de los otros es fundamental muchos comentarios que quiere de los otros